¡Oh, oh! Ya, ya estoy por acá. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar. Ya estoy preparando para bajar la musiquita. Listo. Muy bien. Pues bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos a este tercer encuentro, a esta tercera plática. Hemos estado viendo distintos temas. Acuérdense que si hay algún tema que quieran sugerir, lo pueden poner en Facebook. Lo pueden mandar a mi correo, al ratito se los doy, o a la página que tengo en el curso de milagros, o incluso en Descanso en Dios, ¿no? Pueden ahí ir a lo mejor proponiendo algunos temas de los que les gustaría que dáramos. La primera plática hablábamos del poder de tu decisión, hablábamos mucho acerca del poder estar consciente de los pensamientos que permites y cuál es la importancia de elegir tus pensamientos, ¿no? Hablábamos de que tus pensamientos originan obviamente tus emociones, tus sensaciones, tus sentimientos, y esos sentimientos que tú vas guardando en tu interior generan tus reacciones. Entonces, lo importante de elegir tus pensamientos es que estás adelantándote a las reacciones que vas a tener. En la segunda plática hablábamos del amor y del miedo y de cómo identificar cuando estás en el miedo, porque a veces parece como muy evidente, ¿no? El decir, pues no, me queda claro que estoy en el amor o me queda claro cuando estoy en el miedo. Sin embargo, tenemos tan distorsionado nuestro concepto de amor que a veces parece que estamos en el amor, parece que estamos teniendo una relación amorosa o tenemos un encuentro en el que, en teoría, deberíamos estar experimentando amor, pero que más que nada nos lleva al miedo, ¿no? O es una relación en la que no encontró la paz o es una relación en la que hay codependencia. Y hoy vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? De este renacer del corazón, de este aperturarnos al amor. Y para esto, lo más importante es el poder reconocer que en el fondo, aunque nos parezca a lo mejor un poco extraña esta idea en un principio, porque nos defendemos de aceptarla, lo primero que tenemos que hacer es comprender que tenemos miedo del amor y que mucho del que nuestro corazón se haya cerrado y que mucho de que pongamos barreras, no solo para el amor de pareja, no solo hablo para el amor de amistad, sino en general para recibir, para confiar, para el amor que tienes con tu divinidad, para esta relación que vas formando con tu Dios, con tu Creador, con tu Padre, con tu Padre-Madre. Cuando tú vas cerrando tu corazón, vas dejando de recibir toda esta abundancia y vas dejando de recibir todas estas oportunidades que te vienen por el simple hecho de ser Hijo de Dios y por estar conectado con el reino de Dios. Lo importante es tener una mirada profunda hacia tu interior y ver en qué momento empezó a distorsionarse mi concepto del amor para que el día de hoy yo tenga miedo de abrir mi corazón, para que el día de hoy yo no sepa claramente distinguir entre una relación que me lleva a la paz y una relación en la que permito que mi paz sea perturbada. Esto es importante porque muchas veces el concepto de amor que tenemos o con el que hemos crecido, que está tan distorsionado, que lo que hemos experimentado, lejos de llevarnos a la paz y lejos de llevarnos a relaciones amorosas, en realidad lo único que hace es generarnos mucho miedo. Entonces, imagínate que aunque tenga el nombre de amor y aunque tú sepas que se llama amor, esto que experimentas te duele. Sin embargo, como es lo que tú aprendiste que era amor, hay una parte de ti que se defiende de cortar la relación o se defiende de perdonar o se defiende de aceptar que te está doliendo o de aceptar que esto está sucediendo porque hay una parte de ti que dice es que esto es amar y mucho del concepto que tenemos de amor va junto con pegado con sacrificio y para el curso de milagros los sacrificios no solo son necesarios, sino que además entre más sacrificios haces desde el punto de vista yo me sacrifico por ti, tu relación está más basada en el ego. Entonces, este concepto de amor distorsionado viene desde lo que hemos aprendido en nuestra infancia porque nuestros padres hicieron su mejor chamba, no nos corresponde juzgarlos, pero sí hay que tener la conciencia que se necesita para poder mirar que probablemente las dinámicas con las que yo aprendí a relacionarme o los patrones que yo estoy repitiendo en mi vida que aprendí y en la mayoría inconscientemente porque solo somos conscientes del 10% o menos de nuestras creencias y de nuestros patrones. Entonces, imagínate que todo esto que tú tienes en tu interior se está repite y repite y repite constantemente y hay una parte de ti que no entiende el origen del para qué se están repitiendo estas lecciones, del para qué se está repitiendo este aprendizaje y tú lo único que sabes es que a pesar de que lo intentas no consigues experimentar paz y no consigues poder abrir tu corazón al amor y abrir tu corazón a tu abundancia y a tu herencia divina que es, por el simple hecho de ser hijo de Dios, tu regalo de paz. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar con conciencia, sin juicio, en qué patrones yo he estado estableciendo en mis relaciones. Y es importante plantearnos así, qué patrones yo he estado estableciendo, es decir, yo que he estado proyectando en mis relaciones, porque el otro se relaciona contigo desde la imagen que tiene de ti también y desde lo que tú le has proyectado desde el inconsciente. Entonces, cuando tú ves que se están repitiendo ciertos patrones en tus relaciones, cuando te das cuenta que caes en unas mismas emociones, pregúntate qué estoy repitiendo aquí, qué sensaciones vuelvo a repetir, qué historias no están resueltas, para que puedas comprender que, aunque parezca descabellado, hay una parte de ti que cree que eso es amor. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si de pronto te das cuenta que estás en relaciones en las que tú terminas dando de más, o en las que tú terminas sintiendo que no tienes un apoyo, o relaciones a lo mejor en las que terminas cargando a alguien, o al revés, ¿no? Que tú a lo mejor terminas siendo rescatado y que terminan cargándote y que ahora estás viendo a ver quién te rescata y sigues siendo un poco la víctima. Tenemos ahí como ciertas dinámicas en nuestras relaciones. Lo importante de esto es sin juicio, porque al momento que entre el juicio y entre el ego, entra la culpa. Y la culpa, acuérdate que es bidireccional. Ya sea que estés culpando al otro de lo que está sucediendo, o que te estés culpando a ti, cualquier situación que te lleve la culpa tiene que ver con ego. Una cosa es tomar conciencia y responsabilizarte de lo que estás creando, pero ya cuando hay carga, cuando hay sufrimiento, cuando hay culpa, estás distorsionando el objetivo que tenía tu toma de conciencia. Entonces, cuando tú te permites mirar qué patrones se han estado repitiendo en tus relaciones, cuando dices, fíjate, he estado repitiendo este patrón o he estado volviendo a vivir esta circunstancia, es cuando tú puedes mirar que aunque parezca lo contrario, hay una parte de ti que cree que eso es amor. En algún punto lo aprendiste. En algún punto una parte de ti aprendió que a lo mejor el sacrificarte era dar amor, o a lo mejor una parte de ti aprendió que amar al otro era cargar al otro y resolver al otro. A lo mejor una parte de ti aprendió el miedo al abandono, y entonces desde ese miedo al abandono puedes estar dando de más o puedes abandonarte a ti mismo en tus relaciones. El punto es que cuando esas dinámicas no te llevan a la paz y cuando esas dinámicas no son amorosas para ti, tu corazón se va cerrando. Y el problema de ir cerrando el corazón es que a través del corazón tú te conectas con la energía del amor incondicional y te conectas con la energía del amor en general hacia todos. Obviamente, lo primero es que esta energía de amor tiene que venir hacia ti mismo. Y cuando tu corazón está cerrado, lo primero que hacemos es cerrarnos al amor propio. Y estamos demasiado juzgones. Acuérdate que no estamos separados. Entonces, ya sea que estés juzgando demasiado al otro, o que conscientemente te estés juzgando mucho a ti, esto lo que hace es cerrar tu corazón. Y esto lo que hace es separarte del amor. Cuando tú estás juzgando tanto al otro, es porque no has podido ver con amor esas partes de ti. Es que aún juzgas lo que no está resuelto en tu inconsciente. Y mira, quiero como explicar qué sucede con nuestra sombra. Nosotros, si bien nuestra naturaleza es completamente ser hijos de Dios y ser hijos de la luz y somos luz y somos amor, y esa es la única realidad que existe, para venir a experimentar esta dualidad, como lo elegimos para poder encarnar este cuerpo, y que este cuerpo fue creado para poder experimentar esta dualidad y este retomar la conciencia de lo que éramos, para poder venir a experimentar esto, elegimos ciertos retos de lo que veníamos a aprender. Aquí el punto es que nos hemos adentrado tanto en lo que no somos, que se nos ha olvidado lo que verdaderamente somos. Y el problema es que ahora el regresar a la fuente se nos está olvidando. Y hay momentos en los que tú dices, es que yo quisiera sentirme reconectado con Dios, yo quisiera poder amarme, o yo quisiera poder verdaderamente amar a esta persona, pero no sé cómo, no puedo, no puedo perdonar esto que sucedió, o no puedo amarme con integridad, o sigo juzgándome, o sigo juzgando a mis padres, por más que intento verlos con amor, siguen verdaderamente ocasionándome algunas emociones, y cuando te das cuenta de esto, no te juzgues, simplemente date cuenta de que no estás pudiendo amar algo. Y lo primero que tenemos que empezar para que tú puedas amar al otro, es amarte a ti mismo con todas tus partes. Amar incluso la sombra que está en ti. Abrir el corazón, lo vas a poder lograr cuando dejes de temer tu sombra. Esto es importante que lo comprendas, porque hasta hoy parece que el otro es quien te daña, y lo platicábamos mucho en la charla pasada de amor o miedo, cuando tú tienes miedo, es porque todavía tienes la ilusión de que algo externo a ti puede rescatarte, o de que algo externo a ti puede dañarte. Entonces, tu corazón se va cerrando, porque aún sigues con la ilusión de que el otro es algo ajeno a ti, y que te hace cosas, nada más porque el otro quiere, pero que tú no tienes nada que ver con lo que el otro está haciendo, y con la manera en la que el otro se comporta contigo. Cuando tú tomas conciencia de esto, vas a ir dejando de temer abrir el corazón, vas a ir verdaderamente experimentando esta unión, pero no es desde el... te perdono porque ya estoy en un nivel de conciencia diferente, te perdono porque yo soy más bueno que tú, te perdono porque yo ya tengo un nivel espiritual más grande, es simplemente que voy dejando que mi corazón renazca en este amor, porque tomo conciencia de mi responsabilidad en lo que he creado, tomo conciencia de mi concepto distorsionado del amor, y tomo conciencia de que ya no recuerdo honestamente qué es el amor. Y tomo conciencia únicamente de que ya no sé cómo amarme, no sé cómo hacer cosas amorosas por mí. A veces no recordamos ni siquiera ya que nos gusta hacer, nos cuesta muchísimo recibir el amor, sí, como dice María en su pregunta, le escapo al amor, más que escaparte, es que no lo recuerdas, sí lo conoces en tu origen, porque tu origen es el amor, pero no recuerdas que es el amor, de lo que tú te estás escapando, es del concepto distorsionado que tienes, de lo que aprendiste que era el amor, y es natural, si tú dices, a ver, por alguna u otra razón, yo he aprendido que esto es amor, pero cada que lo practico, o cada que lo vivo me siento solo, o cada que lo vivo me siento utilizado, o cada que lo vivo me encargando a alguien, o cada que lo vivo termino sintiéndome lastimado, pues obviamente te vas a estar escapando del amor, pero tenemos que partir de que de lo que te estás escapando, es del concepto distorsionado de amor, que tú adquiriste en tu mente, esto tiene que darte mucha claridad y mucha paz, porque eso quiere decir, que aquello de lo que has estado corriendo, no es precisamente el amor, es el concepto distorsionado, de lo que tú creíste que era el amor, y cuando empiezas a partir de esto, es como aligerar la carga de decir, que rico, que rico saber que no he estado amando, que rico saber exactamente, que no recuerdo como amar, y que rico saber que esto no es el amor, para que yo pueda co-crear mi experiencia de amor, para que yo pueda saber que si puedo tener, una relación distinta, y no solo lo de pareja, hablo en general con la vida, con la abundancia, con la salud, con tu cuerpo, con tu familia, hablo en general de este amor hacia la vida, porque es impresionante, la cantidad de antidepresivos, que se están tomando, la cantidad de ansiolíticos, que cada vez son más necesarios, es impresionante, la cantidad de personas, que están viviendo ataques de pánico, y no los estamos juzgando, simplemente estamos mirando una realidad, de como cada vez más, vamos cerrando nuestro corazón, como cada vez más vamos, dando pie a estas ilusiones, de que algo externo me va a quitar esto que tengo, obviamente, hay situaciones biológicas, que tienen que ser atendidas y ayudadas, pero incluso las situaciones biológicas, tienen una raíz muy emocional, no estamos condenando, el que te tomes algo que te ayuda, para nada, el curso de mirados lo dice muy claro, si en este momento, requieres de tus recursos mágicos, aunque son recursos mágicos, tómalos, no te juzgues, ya lo que menos necesitas, es juzgarte por necesitarlos, lo importante, es que recuerdes, que algo, está ocasionando, esta falta de amor a la vida, esta falta de pasión, esta falta de entrega, y quiero que empieces, por tomar conciencia, de todas las cosas, poco amorosas, que haces para ti, en todo el día, yo de pronto, me empecé a dar cuenta, de que estaba, muy enojada, no solo, porque mi cuerpo, estaba muy intoxicado, sino porque, empezaba a sentir, mucha tensión, porque veía, mis reacciones, poco amorosas, porque me sentía, muy intolerante, porque me sentía, como muy ansiosa, o como con mucha, falta de paciencia, y entonces, empecé a ver, y, que estaba pasando, no, que, que está pasando, porque estoy así, porque esto no está siendo congruente, con lo que, en teoría, estoy eligiendo, y entonces, me di cuenta, porque ya había recorrido, la lista del enojo con mamá, ya había recorrido, la lista del enojo con papá, ya había recorrido, la lista del enojo, de muchas personas, pero al final, me hacía falta, tomar la conciencia, de todo el enojo, que tenía conmigo, de todo ese enojo, de toda esa falta de amor, porque no había podido, perdonar, lo que yo consideraba errores, no había, aprendido a amarme, y desde el no aprender a amarme, había estado permitiendo, situaciones poco amorosas, para mí, y por más que yo me mentía, y decía, bueno, no pasa nada, puedo permitir esto, bueno, no pasa nada, esto no me afecta tanto, bueno, no pasa nada, yo puedo ceder, al final, no era el otro, el que me estaba haciendo daño, era que desde mi falta de amor, hacia mí misma, yo estaba permitiendo, muchas situaciones, que en el fondo, honestamente, lo único que hacían, era, como comprobar, una vez más, el que yo me sentía, carente de algo, y el que yo estaba, permitiendo este estado de carencia, entonces, cuando me di cuenta, que el enojo, evidentemente, era conmigo, y que lo que me estaba enojando, era toda esta falta de amor, empecé por tomar conciencia, y sobre todo, actuar, y entonces, a mirar, en tu día, en tus 24 horas al día, cuántas situaciones, permites, que no son amorosas para ti, porque abrir el corazón, lo primero que requiere, es dejar de temer tu sombra, es dejar de temer, lo que puedes tú estar mostrando, o la parte de ti, que se va a mostrar en el otro, abrir el corazón, requiere integridad, porque vas a dejar, de juzgar al otro, porque ya no lo vas a mirar, como algo separado, simplemente vas a decir, si al día de hoy, estás en mi vida, y me estás mostrando, algo no resuelto en mí, yo puedo mirarlo, desde el amor, y puedo mirarlo, desde la paz, y eso es cuando empiezas, verdaderamente, a poder abrir el corazón, y a decir, mira, no va a pasar nada, que yo no tenga que mirar, y no va a pasar nada, que yo no necesite mirar, a través de ti, por eso es que dejo, de temerte a ti, porque en realidad, aquí estoy, a quien estoy dejando de temer, es a mi sombra, a lo que no he querido reconocer en mí, y entonces, este amor, en su primera etapa, tiene que ser forzosamente, una relación, de amor propio, tiene que ser una relación, de amar tu sombra, tiene que ser una relación, de ver esas partes de ti, que a lo mejor, que no te gustan, y que es mucho más fácil, juzgarlas en el otro, que es mucho más fácil, mirarlas en el otro, que reconocerlas en ti, y cuando te das cuenta, de que también eres eso, de que sí, que puedes ser, a lo mejor una persona, muy generosa, pero que también, puede ser una persona envidiosa, y cuando te das cuenta, de que sí, puede ser una persona, muy compasiva, pero que también, puede ser una persona intolerante, y cuando te das cuenta, que a lo mejor, sí, eres una persona noble, pero que también manipulas, cuando te das cuenta, de todo esto, es cuando pierdes, esta carga, y cuando puedes aprender, a amarte, cuando verdaderamente, puedes decir, mira, el otro solo está, viniendo a mostrar, esta parte de mí, que aún no he podido aceptar, cuando dejas de temer, tu sombra, es cuando verdaderamente, puedes abrir tu corazón, pero no cuando te gusta, engañarte, cuando solo te gusta, el aspecto de luz, que hay en ti, claro que eso, es lo único real, lo único real, es el amor, porque así fuiste creado, pero también, tienes la parte, la sombra, que se ha ido creando, con tus creencias, con lo que aprendiste, de acuerdo al aprendizaje, de tus ancestros, tus programas, las estrategias, que utilizaste, para sobrevivir, imagínate, que, que tienes una persona, frente a ti, ya sea en cualquier relación, amistad, trabajo, lo que quieras, que sientes, que está cayendo demasiado, en el victimismo, y que sientes, que está abusando, a lo mejor de ti, y tú te empiezas a enojar, y dices, es que esta persona, es una abusiva, o esta persona, es un abusivo, o mira, no puede ser, que se haga la víctima, o que hace ahí, y empiezas a juzgar esto, pero se te olvida, que si esa persona, está en tu vida, es porque viene a mostrarte algo, y más aún, si esa persona, te está mostrando algo, necesariamente, ese algo, tiene que ver contigo, cuando tú dejas, de juzgar al otro, y abres tu corazón, y dices, desde el juicio, yo no puedo amarte, y si yo no puedo amarte, es porque hay algo en mí, que tú estás moviendo, si yo no puedo amarte, es porque hay algo en mí, que rechaza, esta situación, y que no puedo aceptarla, y cuando algo, yo no puedo aceptar, es porque me duele, mirar lo que verdaderamente hay, y no es que me duele a tu historia, y no es que me duele a lo que tú haces, lo que me duele, es lo que mueve en mí, esto que tú estás haciendo, y me duele, porque yo no había querido reconocer, que esto me sucedía, en algún momento, platiqué yo con una persona, que le costó mucho trabajo, aceptar, que tenía mucho enojo, con toda su familia, porque se habían creído, siempre el cuento, de que era una familia perfecta, de que era una familia muy unida, de que siempre se apoyaban, en las buenas y en las malas, y que siempre jalaban todos parejo, y de pronto se da cuenta, de que no es tan común, que tenga depresión, de que no es tan común, de que esté tan enojada, a lo mejor con ella misma, que no es común, que si viene de una familia tan amorosa, porque no puede tener, a lo mejor trabajos exitosos, o porque no puede tener una relación sana, porque siempre termina en relaciones codependientes, porque siempre termina cargando a alguien, y cuando empieza a mirar su historia, pero ya no desde la necesidad, de creer que todo estuvo bien, sino desde aceptar, y desde esta toma de conciencia, de decir, a ver, si esto se está presentando en mi vida, de algún lado viene, esto no es espontáneo, esto tiene que ser algo, que yo aprendí, y cuando ella empieza a mirar, su historia, sin querer proteger la imagen, de mamá, de papá, de hermanos, cuando se da cuenta, de las dinámicas verdaderas que había, en las que ella siempre estuvo cargando, y protegiendo un poco a su mamá, en las que había un enojo muy grande con su papá, porque a pesar de que era muy bueno, también una persona muy humillante, y era muy controladora, cuando se da cuenta, de la dinámica que tenía con sus hermanos, de competencia, y de rivalidad, cuando se permite mirar, lo que verdaderamente hay, es cuando ella empieza a aceptar, claro, el dolor en primera instancia, de ver lo que verdaderamente hay, pero cuando se mira lo que hay, cuando se acepta el origen, cuando podemos mirar con sinceridad, y con integridad, de aquí vengo, ella empezó a entender, que lo que sucedía, es que no conocía el amor, y por lo tanto, no podía recibirlo, porque el concepto de amor, que tenía en su mente, estaba tan distorsionado, que eso era lo único, que podía proyectar, en sus demás relaciones, entonces, no se trata de caer en la trampa, de ahora vamos a juzgar a nuestros padres, y de ahora vamos a juzgar a nuestros ancestros, pero si se trata de tomar conciencia, y se trata de mirar, y de decir, mira, probablemente, yo no conozco el amor, porque siempre termino pagando por el amor, porque siempre termino dando más por el amor, porque siempre termino, a lo mejor abandonándome a mí, para poder recibir amor, es muy sencillo, porque no aprendiste lo que era el amor, eso que tú conoces como amor, no es amoroso, y cuando tú te das hasta lastimarte, tampoco es amor, y cuando tú permites relaciones abusivas, tampoco es amor, y cuando tú a través de tu victimismo, abusas de los demás, tampoco es amor, entonces, no hay manera, que mientras sigamos teniendo relaciones codependientes, no hay manera, que mientras sigamos con el concepto distorsionado, de lo que es el amor, mientras yo no siga siendo leal a mí mismo, mientras yo me siga traicionando, mientras siga permitiendo prácticas poco amorosas, mientras siga sin poder poner límites, a lo mejor a lo que hoy me duele, a lo que hoy me lastima, mientras siga sin querer verdaderamente hacer esos cambios, principalmente internos, cuando yo me dé cuenta de estos cambios internos, la magia puede ocurrir, y los milagros pueden ocurrir, pero esto es importante, los milagros pueden hacer muchas cosas, que a lo mejor hoy no sabes cómo hacer, supongamos, que hoy te encuentras en una relación que te lastima, y te la pasas justificándola, porque ya en el momento que empiezas a justificar una relación, es porque no tienes el valor y la conciencia, de poder mirar lo que verdaderamente está ocurriendo, muchas veces llegan las personas y me empiezan a platicar, fíjate que sucede esto y esto y esto, y cuando confrontas la situación y cuando dices, bueno, ¿y por qué permaneces en esta dinámica? o ¿qué te hace permanecer en esta dinámica? terminan diciéndote, no, es que bueno, en realidad no creas que es tan malo, o sea, en realidad no creas que sufro tanto, bueno, sí, sí puedo con esto, nada más que, bueno, a veces tenemos días malos, o bueno, a veces sucede esto, pero no siempre es así, cuando tú te das cuenta de esto, y cuando te das cuenta de que estás justificando, no te culpes, no se trata de que te juzgues, se trata simplemente de que mires la realidad, estoy justificando esto, porque cuando tú justificas algo, es que hay una parte de ti que se siente culpable, hay una parte de ti que sabe que esto no está siendo amoroso, entonces, una vez que tú vas justificando el que permites tanto abuso, una vez que tú justificas la falta de amor a ti mismo, cuando dices, bueno, sí, mira, tengo esta situación que es poco amorosa para mí, pero lo hago, porque es lo único que tengo ahorita, o lo permito, bueno, no es tan malo, en realidad sí puedo, ya una vez que te caches haciendo esto, toma conciencia de lo que está pasando, porque la realidad, la realidad es que mientras tú sigas teniendo acciones poco amorosas para ti, esto se va a seguir proyectando, y los demás te van a seguir mostrando esto que tú no has sanado en ti, empieza por tomar conciencia, qué tanto te conectas con tu dicha, lo platicábamos también en la sesión pasada, acuérdate que la dicha es la manera más directa de conectarte con Dios, entonces, si tú en tu día haces muchas cosas que te roban tu paz y muy pocas que te conectan a la dicha, de entrada tú solito estás cerrando tu corazón, ya es complicado renacer al amor cuando tú mismo no te amas, cuando tú mismo tienes acciones poco amorosas para ti, para ti, para tus relaciones, para tu cuerpo, para tu cuidado, cuando dices, es que esto no es amoroso para mí, lo único que estás haciendo es seguir en este patrón de poco amor, y entonces sigues creyendo que el otro es el que te da miedo, y sigues cerrando tu corazón, en este renacer del corazón, lo que necesitamos es valentía de aceptar lo que verdaderamente está ocurriendo, en este renacer del corazón, lo que necesitamos es tomar conciencia y decir, esto me sucedió, no tengo una idea clara de lo que es el amor, probablemente, tengo una imagen en mi mente, de lo que me hubiera gustado vivir, tengo una imagen en mi mente, de lo que me encantaría que sucediera, pero no va a suceder si yo no estoy conectado con esta frecuencia, entonces, no importa que tú leas novelas de amor, no importa que tú veas películas muy amorosas, no importa todo lo que tú creas, que hagas oraciones, meditaciones, que no importa todo lo que hagas, si tú no tienes conectado un concepto sano del amor, cuando una parte de ti diga, quiero atraer el amor, una parte de ti se aterra, lo bloquea y dice, no, espérate, que el amor duele, no, espérate, que el amor me lastima, entonces, por eso es importante empezar a ver con claridad, mira, si no estoy pudiendo atraer esto que es amoroso para mí, y el amor, hablo también del dinero, que la abundancia es amor, hablo de la salud, hablo del bienestar, hablo de oportunidades, hablo de verdaderamente estar sintonizados con el amor, el problema es que aunque una parte de ti lo quiere, probablemente hay otra que lo rechaza, porque tiene miedo, y tiene miedo por lo que tú has experimentado, que es esto, pasaba con una persona que me decía, es que yo verdaderamente estoy buscando trabajo, y quiero trabajar, y no encuentro, y no encuentro lo que yo quiero, y después estuvimos trabajando en el concepto real, de lo que había experimentado, tanto esta persona como sus ancestros de lo que era trabajo, y lo que sucedía es que estaba, estaba muy aunado el concepto de trabajo y sacrificio, trabajo y sobresfuerzo, trabajo y no tengo tiempo para mí, trabajo y gano muy poco dinero, entonces obviamente con todo ese concepto de lo que era trabajo, había una parte de esa persona que se defendía, y que decía, pues no estoy seguro de querer el trabajo, porque con todo esto que implica, no sé si verdaderamente lo quiero, entonces eso es lo que quiero que veas, que te abras verdaderamente el amor, y que tomes conciencia de lo que has estado experimentando como amor, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, imagínate que yo te digo, y en teoría tú sabes, que el comer ensalada es bueno, y que comer ensalada te refresca el estómago, y que te hace sentir muy bien, y que es muy sano, y bueno, que te va a limpiar tu intestino, y entonces, yo te sirvo un plato, te digo que es ensalada, y tú te lo comes, y te sientes fatal, y dices, híjole, pues esto no se suena tan bien, ni se siente tan bien como lo que me describieron, pero bueno, pues dicen que esto es sano, entonces yo me sigo comiendo la ensalada, y me sigo comiendo la ensalada, pero que pasaría, si después de un tiempo, te cae el 20, y dices, sabes que, el problema, es que esto que me vendieron como ensalada, no era ensalada, es algo que me hace mucho daño, ya entendí, no es que esto sea malo, es que lo que yo aprendí, que era este concepto, es lo que no me está beneficiando, entonces, tienes que aprender, a reconocer, a ver, que no he estado pudiendo, atraer a mi vida, en que no he podido, sintonizarme con el amor, no he estado pudiendo, atraer abundancia, he estado careciendo de salud, he estado careciendo de oportunidades, cuánto amor me permito recibir, cuántos milagros, ocurren en mi día, y cuando te des cuenta, de las creencias, y de los patrones que hay en ti, que bloquean ese estado natural, que es el amor, vas a comprender, que lo que sucedía, es que temías, lo que tú conocías como amor, si por ejemplo, si en tu familia había creencias, de que el dinero es malo, de que las personas con dinero son malas, o de que el dinero cambia a las personas, bla, 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 de que el dinero no es importante, en el fondo vas a tener un bloqueo para generarlo, y vas a sabotearte, cuando haya nuevas oportunidades, y cuando haya buenas oportunidades, y vas a lo mejor, a sabotear, que lleguen esos recursos que tú necesitas, o si en algún momento, por fin lograste, generar todo lo que necesitabas, te las vas a ingeniar, para generar situaciones, para que se te vaya ese mismo dinero, porque no sabes, recibirlo, porque no sabes estar en calma, no conoces lo que es el amor, entonces, ¿cómo podemos resetear esto? Primero, lo que veíamos hasta este momento, tomando conciencia, de que si no he podido atraer el amor a mi vida, en cualquier área que sea, si no he podido estar en esta sintonía, es porque hay una parte de mí, que no lo conoce, y que no lo tiene integrado, y hay una parte de mí, aún más importante de reconocer, que teme atraer esto, que supuestamente desea, y lo teme, porque lo que ha experimentado, con ese nombre, lo ha llevado a lastimarse, o ha llevado a abandonarse, o ha llevado a situaciones, que no son amorosas, entonces, cuando yo me doy cuenta, que el concepto de tengo del amor, me lleva al sufrimiento, lo primero que voy a hacer es, empezar a cambiar el concepto, de lo que tengo por amor, y si voy a rendirme, y le voy a pedir, Espíritu Santo, cámbiame por favor, el concepto de amor que tengo, ayúdame a aprender verdaderamente a amarme, con todo lo que implico, a no querer cambiarme, el problema de estas búsquedas espirituales, es que creemos que, la búsqueda espiritual, me va a convertir en una mucho mejor persona, si yo soy impaciente, me voy a convertir en el más paciente, si yo soy malo para las matemáticas, me voy a volver erudito en las matemáticas, creemos que la búsqueda espiritual, es esta conversión, de dejar de ser lo que eres, y si bien, en este irte reencontrando con Dios, vas a abandonar mucho de tu ego, y vas a hacer algunos cambios en tu vida, es dejar de juzgar lo que hoy eres, es dejar de pelearte con lo que hoy eres, es aceptarte tal cual eres, y eso es lo único que verdaderamente puede llevarte, al aceptar al otro, mientras tú sigas queriendo cambiar al otro, mientras no puedas aceptar al otro, no puedes hablar de amor, esto no quiere decir que elijas permanecer, en una dinámica que no te funciona, o en una dinámica poco amorosa para ti, pero si es importante reconocer, que probablemente que esta dinámica, que hemos establecido, no es amorosa para mí, esta dinámica que hemos establecido, no es amorosa para nadie, y por eso no nos lleva a la paz, entonces yo puedo dejar de juzgarte, puedo mirar de lo que eres capaz, de acuerdo a tus condicionamientos, de acuerdo a tu historia de hacer, eso no voy a juzgarlo, y voy a dejar de querer cambiarte, porque cuando estoy empeñado en querer cambiar algo, es porque en el fondo sigo creyendo que eso está mal, entonces más bien, mi trabajo de amor, no es querer cambiarte, no es pensar que con mi amor, voy a transformar tu amargura, que con mi amor voy a sacarte de la depresión, que con mi fortaleza voy a ayudarte a que cambies, y que sanes tu codependencia, eso no es cierto, lo que es importante es el decir, mientras yo me empeño en cambiarte, es que yo no he podido mirar con amor eso que tú eres, y entonces estoy actuando únicamente desde el ego, y mientras yo me empeño en cambiarme a mí mismo desde el juicio, es que tampoco he podido aceptar lo que soy, y aceptar mi origen, y aceptar de donde vengo, no es a través de la resistencia, y del esfuerzo por cambiar como se transforman las situaciones, es a través de la toma de conciencia, y la toma de conciencia se hace sin juicios, y esa es la gran diferencia, cuando yo quiero cambiar algo, es porque en el fondo estoy juzgando que está mal, entonces yo digo, yo ya quiero dejar de sabotearme, y ya quiero dejar de tenerle miedo al amor, y quiero dejar de tenerle miedo al dinero, y quiero aceptar una buena salud, pero el problema, aquí lo importante, es que tú veas, cuando yo estoy así, cuando yo me juzgo y quiero cambiarme, es que no he podido abrazar esa parte de mi sombra, abrazar esa parte y decir, a ver, si yo estoy haciendo esto, tiene una razón de ser, puedo mirar mis patrones, puedo comprender de donde vengo, y entonces perder esa carga y decir, ya entendí, ya entendí de donde venía verdaderamente esto, ya entendí de donde se originaba toda esta situación, ahora, hay algo muy importante, fíjate, me pregunta Raisa, y si es al contrario que las personas desean cambiarme, bueno, aquí lo importante Raisa, es comprender que las personas no son más que un reflejo tuyo, acuérdate que no estamos separados, entonces, en algún momento sucedió que una persona me comentaba, oye, yo he estado haciendo cambios, y los cambios que estoy haciendo, no a toda mi familia le parecen, mi mamá está muy asustada, ya hablo con toda mi familia, ya he dicho que yo ya no soy la misma persona, ya quieren que hable con el sacerdote, ya quieren que haga estos cambios, porque me estoy volviendo muy egoísta, y lo único que le dije fue, vamos a trabajar tu culpa, vamos a trabajar la culpa que estás teniendo, por los cambios que estás haciendo en ti, y al momento que empezó a aceptar esa culpa, empezó a perder ese miedo de que la abandonaran, a perder ese miedo de que esta situación, la llevara a la soledad, esto se empezó a integrar de manera tan linda en su corazón, tan bonita, que ha hecho unos cambios maravillosos, a lo largo de este tiempo, con su familia, no solo con sus padres, sino también con sus hermanos, pero fue un proceso de aceptar esos cambios, y de mirar que la resistencia en el otro, es tu propia resistencia, cuando tú lo miras sin carga esos cambios, el otro lo acepta, y si no lo acepta, también está bien para ti, lo importante, como decíamos hace un momento, es ver qué te sucede a ti, cuando el otro desea cambiarte, qué te sucede a ti, cuando el otro no te acepta, si es mi familia, no todos, dice Raisa, una hermana, ok, es una relación especial, entregasela al Espíritu Santo, y aquí es bien importante, para purificar nuestras relaciones, entender esta dinámica, les voy a comentar, nuestra dinámica, se forma, imagínense esta esferita, ok, aquí están establecidas, en ese circulito, la dinámica, en la que nos relacionamos, pero para que esa dinámica, en la manera en la que nos relacionamos se dé, es porque yo tengo un concepto de ti, y porque tú tienes un concepto de mí, y desde el concepto que yo tengo de ti, así te trato, y desde el concepto que tú tienes de mí, así me tratas, lo importante, es renunciar a tener la razón, y decir, yo necesito purificar el concepto que tengo de ti, y necesito purificar, la imagen que te proyecté, era lo que era, para que tú tengas esa imagen de mí misma, ¿me explico? Quiere decir que somos responsables, tanto, de la proyección, que hemos aceptado, que el otro nos hace, porque, ¿qué sucede? Si el otro te manda, una proyección, y tú simplemente dices, ya no decido conectarme con esto de ti, ya no quiero, ya no lo elijo, imagínate, el otro se está enganchando, con una parte tuya, pero el otro tiene ese concepto de ti, únicamente porque tú también lo tienes, es algo que está en tu inconsciente, y es algo que está en tu sombra, a lo mejor es algo que no te has permitido ver, pero no es ajeno a ti, si el otro lo ve, es porque está en tu resonancia, es porque también está en ti, ¿me explico? Entonces, lejos de decir, no sé cómo esta persona, tiene este concepto de mí, tienes que mirar, la parte de ti, que está viendo esa persona, y si lo está viendo, es porque tú también lo crees, y porque tú también lo proyectaste, tal vez en un nivel muy inconsciente, pero sí lo proyectaste, ahora fíjate, el concepto que tú tienes de esa persona, también es porque la otra persona, te lo proyectó, también es porque en el fondo, tome conciencia o no tome conciencia, esa persona también se siente así, esa persona también cree eso de sí mismo, lo importante es que tú reconozcas, mira, vamos a empezar por hacer algo, porque el concepto que tengo de ti, no me ayuda a verte con amor, y ya no elijo comprártelo, ya no quiero conectarme con esa parte de ti, aunque tú no recuerdes quién eres hoy, yo elijo recordar quién eres tú, elijo recordar que eres el hijo de Dios, y elijo conectarme solo con la parte amorosa, que hay en ti, ya no elijo conectarme con nada más, ya no quiero tener la razón, sí, te he juzgado, y sí, creo que eres esto, esto y esto y esto y esto, pero ya no quiero tener la razón, me rindo, ya no quiero, ya no quiero ser el espejo que te muestra, esa parte que tú no has podido resolver, me desconecto, eso es desengancharte de las relaciones, es decir, ya no quiero jugar este papel, no me importa si tú lo proyectaste, y yo lo caché, ya no quiero tener razón, ya quiero estar libre de este condicionamiento, porque desde esta manera, yo ya no puedo verdaderamente juzgarte, si yo lo hago desde el corazón, ya no voy a poder mirarte con juicio, voy a poder mirarte con compasión, y entonces comprender, que lo único que estabas haciendo en mi vida, era mostrarme algo mío, y volvemos a decir, este era el concepto de amor que yo tenía, y por eso había cerrado mi corazón, ahora, dice Sandra, se lo digo desde el alma, porque no hay diálogos así, sí, del corazón, desde la mente, ¿saben qué pasa? Empieza por decirlo desde el alma, y cuando tú lo integras, si es necesario, que se dé este encuentro, físicamente, se va a dar el encuentro, déjaselo verdaderamente al Espíritu Santo, eso nos preocupa mucho, nos preocupa mucho, y ¿qué hago? sobre todo, por ejemplo, con alguien que ya falleció, o con alguien con quien ya no tienes contacto, pero que sientes que ha quedado algo pendiente, es importante hacer esto desde el alma, es importante verdaderamente poder rendirte, y ofrecer esta purificación, en el concepto que tenía de ti, y en el concepto de mí, que yo proyecté en ti, y que tú me hiciste ver, es importante entregar al Espíritu Santo esta purificación, porque, si bien, lo que estamos buscando es llegar a la paz, ni siquiera estoy buscando cambiarte, y ni siquiera estoy buscando el que tú cambies tu actitud, que eso es bien importante, no se trata, hay maravillosas técnicas como el Ho'oponopono, por ejemplo, o como el mandar luz 21 días a alguien, pero no se trata de que yo lo haga desde el ego, no se trata de que yo aplique el Ho'oponopono, para querer cambiarte, para poder cambiar la situación a mi favor, no se trata de que yo te mande luz, para así manipularte, y convencerte de que hagas lo que yo quiero, se trata de que independientemente del desenlace que tenga esta relación, experimente paz en mi interior, no importa si es al lado tuyo, no importa si no es al lado tuyo, no importa si te cambio o no te cambio, no importa si yo cambié o no cambié, lo importante es entregar esto, purificarlo de tal manera, que pueda verdaderamente entregar mis conceptos a la luz, hacerme responsable de la parte de mí que está generando esto que no es amoroso, y que yo me permita renacer al amor, pero no desde el juicio, sino desde esta toma de conciencia, del comprender lo que me ha estado pasando, del ser compasivo también conmigo mismo, y de aprender a amarme, y entonces sí, poder tener más prácticas amorosas en mi día a día, y si sé que me gusta cantar, pues poner música y cantar, si sé que me gusta bailar, meterme a la clase de baile, o poner música en mi casa y bailar, si sé que me gusta cocinar rico, pues dejo de cocinarme a la carrera, y me dedico un tiempecito para cocinarme algo rico hecho por mí, si sé que me gusta salirme a caminar, me salgo a caminar, es importante ver cómo nos saboteamos la felicidad, y cómo las cosas que nos gustan dejamos de hacerlas, y cómo dejamos de tener tiempo para nosotros, y ahí estamos dándole todo el tiempo a los demás, y esto no es amoroso, te lleva a enojarte, y lo más curioso, es que es muy común que terminemos enojados con los otros, y que terminemos enojados con los demás, pero es un enojo con nosotros mismos, el otro no existe, entonces, es importante que veas, que si quieres renacer en el amor, si quieres verdaderamente abrir este corazón, de lo que tienes que dejar de tener miedo es de ti mismo, es de esas partes de ti que no has querido reconocer, y entonces, si entras un trabajo, y te topas con un jefe, que no te reconoce tus talentos, que no te paga lo que tú crees que mereces, pregúntate, ¿tú qué imagen le proyectaste? ¿Qué parte de ti es la que cree eso? ¿Qué parte de ti está a lo mejor con un socio que no le responde? ¿Qué parte de ti se conectó con esto, para que puedas verdaderamente transformarlo? A mí me ha servido mucho el trabajar con esto, y me he abrazado cosas maravillosas, les puedo decir que he tenido de todo tipo de desenlaces, desde el que una relación que yo pensé, que cuando yo pedía que se llenara de amor, se iba a sanar, se terminó completamente, hoy puedo mirar que el que se acabara esa relación, también fue un acto de amor, claro que en su momento me costó trabajo procesarlo, y digerirlo como un acto de amor, pero hoy puedo mirar todo el amor que hubo en ese desenlace, me ha pasado con relaciones muy lastimadas, que empiezo a llenarlas de amor, y empiezo a purificar a través del Espíritu Santo, y se sanan estos vínculos, he tenido muchos desenlaces, lo importante es no pegarte al desenlace, es el, acuérdate qué propósito quisiste para esta relación, qué propósito tenía, si el propósito es que te llevara a la paz, si el propósito era experimentar dicha, o si el propósito era aprender una lección, si el propósito era el sufrimiento, tú tienes que preguntarte, ¿qué tiene esta relación en tu vida? y sólo así, vas a poder mirar si estás llegando a ese propósito, si estás verdaderamente encaminándote a ese propósito, o si ya te desviaste de él, y eso es importante tenerlo en mente, es importante el que te estés constantemente recordándote, perdón, recordando qué propósito tenía esta relación en mi vida, para qué elegí hacer esto, qué buscaba yo cuando decidí, a lo mejor, aceptar esta situación, qué buscaba yo con este trabajo, qué buscaba yo al aceptar a esta persona en mi vida, cuando tú eres consciente del propósito que eliges para tus relaciones, puedes mirar de manera más clara, si te estás acercando, o si te estás alejando ese propósito, ¿me explico? voy a leer lo que dicen, he liberado mucho resentimiento, hasta los que no sabía que tenía claro, la verdad es que es maravilloso darte cuenta, porque como les decía, luego nos creamos unas imágenes mentales de que estamos amando, y nos creamos unas imágenes mentales de que ya tenemos muchas cosas superadas, y esto es bien sencillo, si en tu exterior esto no se ha manifestado, es porque no está en tu interior, y esto sí quédatelo bien grabado, porque no importa cuántas meditaciones hagas, no importa cuántos mantras cantes, no importa cuántas prácticas de yoga realices, si no se ha manifestado en tu exterior, esto que aparentemente tú has estado trabajando, es porque lo has estado trabajando desde el ego, es porque no has tomado conciencia, lo has estado trabajando desde tu mente, pero no lo has hecho consciente, no has querido mirar verdaderamente de dónde viene, y no has querido verdaderamente abrazar esa herida, has estado haciendo como que si la tomas, como que si la trabajas, pero no has decidido atravesarla, y muchas veces no queremos atravesar nuestras heridas, o atravesar nuestros bloqueos, porque hemos estado acostumbrados a vivir así, y entonces, como les decía en un principio, si yo temo el amor, y ya no sé cómo vivir de manera amorosa, pues claro que me voy a sabotear cuando esté queriendo hacer cambios, claro que me voy a sabotear cuando esté queriendo perdonarme, claro que me voy a sabotear cuando esté alcanzando el éxito, claro que me voy a sabotear cuando mi vida peligrosamente se esté transformando en una vida linda, y tenemos muchas maneras de sabotearnos, es importante mirarlas, no para juzgarnos, sino para poder ver, para qué me estoy saboteando, qué es lo que me está costando trabajo recibir, dice Sandra, y así son las cosas, así es el actuar de la gente, lo que he visto es que en el Espíritu Santo actúo, para que no me doliera, mi deseo es que haya cordialidad, cercanía, ese solo es mi deseo, cuéntame sobre enviar los 21 días, por favor, Dani, muchas gracias, me has ayudado a reflexionar y darme cuenta, muchas gracias, pues gracias a ustedes que están aquí, fíjense, Maya, sobre enviar luz 21 días, mira, te voy a platicar un poquito de qué se trata, pero no me gustaría que cayéramos en el ego, sino esta luz, es más bien como una luz interna, esta luz no es, es conectarte con la luz, conectarte con el amor, puedes mirar esta parte amorosa, que hoy vamos a hacer con una meditación muy linda, de abrir el corazón, y de abrir esta visión de Dios, para poder ver las cosas de otra manera, la luz que vas a enviar, no es para creer que con esta luz, tú vas a manipular las cosas, a que se transformen en lo que tú quieres, sino más bien es que, esta luz, que tú estás pidiendo, es esta luz para que te permite ver las cosas, de una manera distinta, para que puedas dejar de juzgar, lo que está ocurriendo, para que puedas mirar el regalo de amor, que hay en ese aprendizaje, y para que puedas ver la parte de mí, de ti, que le estaba generando, entonces para que yo pueda ver la parte de mí, que estaba generando esta situación, es para lo que yo me conecto a la luz, es para lo que yo trato de generar, esta reconexión con la fuente, porque si no caemos un poco en el ego, de le envío luz, le envío luz, le envío luz, le envío amor, para obtener lo que yo quiero, y me frustro si no obtengo los resultados, por eso hace un momento les hablaba de no apegarte al resultado, sino de que tú tengas paz, el desenlace que sea, en realidad, exacto, que surja sin expectativas, esta conexión a la luz, es el poder regresar a la fuente, es poder tomar esto del amor, y reconectarte con el amor, y decir, ayúdame a cambiar mi percepción de esto, ayúdame a poder mirar esto desde el amor, y cuando tú puedes mirar desde el amor, algo que no habías podido mirar de esta forma, o pierde la carga para ti, o empiezas a poder actuar de manera diferente, o la situación se desvanece, o el otro también ayuda y cambia su actitud, pero no es esperando un resultado, es simplemente el que la luz, el conectarte con el amor, te permita cambiar la percepción que tenías de aquello que habías juzgado, ok, les voy a leer un poquito algunos textos del curso de milagros que elegí para esta sesión, dice, quiero hacerlo para enviar luz a personas con las que no tengo contacto hace mucho tiempo, y tampoco espero tenerlo, me parece perfecto Maya, ahora, dices, pero deseo hacerlo para liberarme de la culpa, mira Maya, que padre que mencionas esto, gracias por compartirlo, acuérdate que la culpa es una de las herramientas que más ocupa el ego, porque la culpa nos separa de lo que somos, ya sea que la sientas por ti, o que sientas al otro, cuando tú sientes culpa, respecto a algo que tú hiciste, es porque no has podido comprender, que eso era lo que se necesitaba vivir, que lo que tú hiciste fue automático, desde el nivel de conciencia que tenías en ese momento, que probablemente hoy es un nivel de conciencia distinta, hoy probablemente no elegirías hacer lo mismo, pero tienes que comprender que si el otro también te creó en su vida, es porque el otro también necesitaba esa experiencia, entonces el liberarte de la culpa no es el perdonarte desde el decir, hice mal, sino es la toma de conciencia de esto era lo único que yo podía hacer, y el otro también es responsable de esto que sucede, porque también él necesitaba, o esta persona también necesitaba tener esta experiencia, el liberarte de la culpa es ver la perfección en todo lo que ha ocurrido, es tener la certeza de que Dios no se equivoca, y de que si un evento ha ocurrido, es perfecto para el aprendizaje que todos los involucrados querían tener, porque si seguimos sintiendo culpa acerca de algo que hayamos hecho, estamos un poco continuando con la ilusión de que Dios se equivoca, ¿me explico? como si siguiéramos creyendo que hay cosas que no tenían que ocurrir, y la realidad es que cuando seguimos un poco en esta ilusión, nos lastimamos, porque es cuando empezamos a tener miedo, es cuando empezamos a creer que Dios se equivoca, que Dios permite que sucedan cosas injustas, y a lo mejor eso está en el inconsciente, y a lo mejor conscientemente yo digo, no, pues me parece perfecto, estoy muy bien contigo, pero que tanto tengo esa certeza de que absolutamente todo lo que ocurre en mi vida es perfecto, entonces abrázate, abraza esa conciencia que tenías en ese momento, abraza esas decisiones, y comparte con tu hermano la dicha de haber tomado esta conciencia, comparte la humildad precisamente de ver desde donde lo hacías, el reconocer cuál es el origen de esto que estabas haciendo, y más que liberarte de la culpa, toma conciencia de la falta de amor, que probablemente te llevo a ti a tener actos poco amorosos, no importa si hoy los lamentas, era lo que tenía que suceder, puedes pedirle al Espíritu Santo, cancela los efectos en mí, y en todos los involucrados, de esto que se haya ocasionado, eso sí lo podemos hacer, podemos pedir que se cancelen los efectos, pero insisto mucho en esto de la culpa, porque acuérdense que la culpa, híjole, es de las herramientas principales del ego, para estar en relaciones codependientes, para no poder fluir en la vida, para atarnos a situaciones que nos duelen, para no poder manifestar lo que verdaderamente deseamos, que es lo que hablábamos hace un ratito, cuando tú te castigas, cuando no haces cosas que te llevan a la dicha, cuando abusas del otro, cuando permites que el otro abusa de ti, es porque hay culpa, acuérdate lo que dice el estado del curso de milagros, dice, cuando hay carencia, hay culpa, si tú estás careciendo de amor, si estás careciendo de salud, si estás careciendo de lo que sea, es porque tienes culpa, y la culpa es el ego, dice, bueno, fíjense, les voy a leer un poquito de esto, de lo que había elegido para esta plática, acuérdate de pedir, qué propósito tiene esta situación, cuando no puedas mirarla con amor, qué propósito tiene, muéstrame, cómo puedo sanar esto, cómo trabajar con las culpas, ahorita vamos a eso, dice, lo primero, un ejercicio que sirve mucho, por ejemplo, para esto de las culpas, puedes repetirte esto, puedo escaparme del mundo que veo, renunciando a los pensamientos de ataque, por ejemplo, que tengo contra mí mismo, puedo escaparme del mundo que veo, renunciando a los pensamientos de ataque, acerca de la situación que estoy viviendo, acerca de mi hermano, acerca del comportamiento que tiene esta persona, lo importante, es que tú reconozcas, que puede haber otra manera, de vivir la situación, como la estás viviendo, fíjate, cómo trabajar con las culpas, lo primero es, reconociéndolo, como aterrizando, y decir, bueno, me siento culpable, porque hoy puedo mirar, que a lo mejor no actué desde mi centro, no actué desde la parte más amorosa, que había en mí, pero que al final de cuentas, esto era, lo que en ese momento, yo mejor podía ser, desde donde me encontraba, entonces, el tomar esta conciencia, y el poder abrazar esto, y decir, ok, en ese momento tenía este nivel de conciencia, lo abrazo, lo bendigo, tomo su aprendizaje, y tomo su regalo de amor, eso es, el verdaderamente, trabajar, quitarte la culpa, pero también es importante mirar, si la culpa no viene, de no haber cumplido, con las expectativas de alguien, o de algo, porque, muchas veces, lo que nos hace sentir culpables, es, el, el no haber, hecho, lo que a lo mejor habíamos, puesto en nuestra mente, que teníamos que, que hacer, o que, o que no hemos, a lo mejor, completamente, hecho, lo que creímos, que se esperaba de nosotros, el decir, voy a ver verdaderamente, porque me siento culpable, si me siento culpable, porque tomo conciencia, de que es un acto, de falta de amor, me parece bien, pero, cuando, me siento culpable, porque creo, que no he cumplido, las expectativas de alguien, o no he actuado, conforme alguien esperaba, o como, o lo que se esperaba, que yo hiciera, esa culpa, igual que todas, viene del ego, ok, entonces, eso no es justificarte, como se toma responsabilidad, de los hechos, como distinguir, ok, muy, muy buena pregunta también, Sandra, gracias por, porque han estado interactuando, y esto enriquece mucho la plática, no es justificarte, es simplemente, el comprender, que en ese momento, sabías hacer, si tú hubieras podido reaccionar, de otra manera, créeme, lo hubieras hecho, si hubieras tenido, otro nivel de conciencia, hubieras actuado diferente, si tú, hubieras a lo mejor, podido tener, herramientas distintas, a las que tuviste, también lo hubieras hecho, pero si es importante, mirar esto, no es que te justifiques, claro, una vez que tomas conciencia, actúas, y una vez que tomas conciencia, es como el decir, fíjate, yo no sabía, que a lo mejor, podía dañar a alguien, o, desde mi falta de amor, esto fue lo único, que pudo hacer por ti, o que pude hacer en esta relación, pero, o que pude hacer por mí mismo, el decir a lo mejor también, bueno, desde la falta de amor, que tenían por mí, permitía esta situación, un poco amorosa, o fue que me llevó, a elegir este tipo de relaciones, o que me llevó, a sabotearme, o a lastimarme, o a lastimar al otro, no es que te justifiques, es que, desde el juicio, vas a actuar desde el ego, y vas a estar enojado contigo, y no vas a poder perdonarte, y desde la toma de conciencia, vas a poder mirar, no sólo el efecto, que ese es un efecto, vas a poder mirar la causa, cuál es la causa, de que yo actuar así, cuando te quedas en la culpa, únicamente te victimizas, únicamente te enojas, generas enojo contigo, pero no solucionas, cuando tomas conciencia, y cuando dices, necesito mirar, desde dónde hice esto, elijo mirar, cuál es la falta de amor, que me llevó a permitir esto, elijo mirar, cuál es la falta de amor, que me llevó a realizar esto, es cuando verdaderamente, puedes sanar, y entonces, si se toma conciencia, pero no se elige algo diferente, no hacemos nada, ok, bueno, Raíz, es buena pregunta, mira, la realidad es que, si tomas conciencia, pero no eliges algo diferente, es que no has tomado conciencia, es que lo entendiste, desde la mente, pero cuando tomas conciencia, es cuando verdaderamente, puedes mirar de dónde viene, y la toma de conciencia, te lleva a aceptar las situaciones, a entender su origen, y si decides no hacer nada al respecto, quedarte como estás, y eso te lleva a la paz, adelante, pero si una vez, que miraste, las cosas, sin tomar conciencia, porque cuando tomas conciencia, actúas, pero si miraste el origen, y no tomaste conciencia, y no cambiaste la mirada, y no hiciste ningún cambio, pues, no, quiero dar solo una respuesta, pero esto nos pasa mucho, cuando por ejemplo, sabes que esto te hace daño, y sigues en el mismo camino, camino por miedo, ya no puedes engañarte, en alguna forma se va a manifestar, ya sea que se manifiesta en tu cuerpo, en tus pensamientos, en tu abundancia, en algo se va a manifestar, cuando tú ya hiciste, ya pudiste mirar algo, pero todavía no has tomado la suficiente conciencia, para poder moverte, esa es la diferencia, cuando tú tomas conciencia, desde el alma, cuando tomas conciencia, actúas, si no actúas, es que no tomaste conciencia, es que solo miraste lo que estaba, ok, no sé si, si se comprende la diferencia, ok, muy bien, ¿tienen alguna otra duda, que les gustaría comentar? vamos prácticamente ya, a cerrar esta sesión, con una meditación, que es esta, este despertar, desde el corazón, este despertar al amor, este, dejar de tenerle miedo, a lo que verdaderamente es el amor, vamos a, a sanar nuestro concepto del amor, vamos a decirle, Espíritu Santo, hoy me estoy dando cuenta, de que en realidad, no conozco el amor, hoy me estoy dando cuenta, por qué temo el amor, porque el concepto distorsionado, que tengo, ya no es amoroso para mí, entonces, vamos a, a trabajar con esta, reconexión, con esta energía de la fuente, con esta energía del amor, vamos a poner la intención, de que todo este concepto distorsionado, que tengamos, de situaciones poco amorosas, para nosotros, sean sanadas, vamos a pedirle, primero que nada, enséñame a amarme, para poder elegir, lo que verdaderamente es amoroso para mí, enséñame a amarme, para poder amar a los demás, enséñame a amar, mi luz y mi sombra, enséñame a dejar de tener miedo, de lo que soy, enséñame a poder abrir el corazón, a renacer en el amor, enséñame, a dejar de juzgar, que hay cosas buenas, y que hay cosas malas, enséñame a tener esta mirada, amorosa y compasiva, para que sea lo que se me muestre, yo pueda mirar el regalo de amor, que hay en esto que está ocurriendo, ayúdame, Espíritu Santo, a dejar de anclarme, en la culpa, en el ego, en el ataque, ayúdame a salir de estas dinámicas, de relaciones codependientes, muéstrame, lo que es el amor, porque honestamente, lo he olvidado, ¿ok? Muy bien, bueno, vamos a cerrar con nuestra meditación, ¿alguien tiene alguna otra duda, antes de entrar? Gracias a ustedes, gracias Ale, gracias Yardem, gracias a todos, vamos a cerrar con esta meditación, el mantra que les voy a poner, que se llama Gaté, es precisamente, se llama Sutra del Corazón, y es para abrir este corazón, es para sanar este miedo al amor, entonces, vamos a, vamos a hacer nuestra meditación, les voy a pedir que cierren sus ojitos, y mientras vas respirando, mientras vas dejando que todo esto se integre en tu corazón, en tu mente, vas reconociendo, que donde hay miedo no puede haber amor, y donde hay amor, no puede evitar el miedo, hoy tomas conciencia de que eliges el amor, y de que eliges sanar, el concepto de amor, que hasta hoy has vivido, quédate respirando, profundamente, esta energía de paz, que te envuelve, y escucha desde tu corazón, las siguientes palabras, Padre, lo que tú me has dado, no puede hacerme daño, por lo tanto, el sufrimiento y el dolor, son imposibles, que mi confianza en ti no flaquee hoy, que acepte como tu regalo, únicamente aquello que produce felicidad, y que acepte como la verdad, únicamente aquello que me hace feliz, así está hecho, empieza por dejar, que se sane tu corazón, y el concepto de amor que tenías en tu mente, y vamos a solicitar la presencia del Maestro Jesús, de tu divinidad, del Espíritu Santo, vas a pedirle desde tu corazón, que sane, toda la falta de amor, que has estado experimentando hacia ti mismo, y de la vida de tu divinidad, que te enseñe a amarte, y que te permita reconectarte, con la fuente de amor, que te creó, visualiza el centro de tu pecho, como si fuera una flor, una rosa, y a través de recibir esta energía amorosa en ella, a través de esta respiración que estás haciendo, a través de esta música, deja que entre por completo, esta energía de amor a tu corazón, y a través de esta energía, y a través de esta energía, Ahora vamos a pedirle a esta energía de amor que desde tu corazón vaya elevándose hasta tu entrecejo y que te conecte con la capacidad de mirar las cosas que has estado juzgando desde el ego, que te ayude a poderlas mirar desde el amor. Siente como esta energía va subiendo desde el centro de tu pecho hasta tu entrecejo. Siente como esta energía. Y deja que vengan a tu mente todas estas situaciones, personas, eventos que has estado juzgando y no te ancles en la mente, solo deja que pasen, deja que fluyan mientras te permites salir de la mente y del juicio y empiezas a poderlas mirar desde el amor. Ahora vamos a pedir que desde esta energía amorosa que brota de tu corazón se sane la pobre imagen que tienes de ti mismo y vayas reconectándote con la grandeza que te da el simple hecho de ser hijo de Dios, deja que este amor sane toda esa pequeña imagen que has creado, que has fabricado y que has estado proyectado en tus relaciones, deja que este amor vaya desvaneciendo esa imagen que fabricaste en tu mente mientras le permites a tu divinidad al Espíritu Santo resanar la imagen de lo que verdaderamente eres. Gracias. 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 Y mientras se va sanando este concepto de amor que has estado experimentando Pedimos que esta energía de tu entrecejo suba hasta tu coronilla Y te permita sentir la reconexión con el eterno amor de Dios hacia ti Y te permita sentir la reconexión con el eterno amor de Dios Jesús llaman Shreve que, que alegra extraterrestre que, coincide de tu interior Jesús llaman tu amor Ahora quédate unos instantes Con esta gratitud en tu corazón Y empieza por conectarte con todos los regalos de amor que ya están en tu vida Por agradecerlos, por honrarlos Abre tu corazón a la vida, a la dicha, a la unidad Deja tu mente a un lado Y permite que esto suceda Y en tu interior Permite la paz Y quédate con la tranquilidad de saber que por hoy Has elegido tu felicidad Namaste Cuando te sientas completamente listo Puedes regresar ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, amiga! ¡Sabes que te quiero! ¡Mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! Mil gracias, Gis Gracias, gracias a todos Gracias a todos ¡Oh, sí! ¡Qué padre que estás también por acá! Este... gracias Susi, bendiciones por ahí me sale Javi Cuestion Lourdes Ibarra pero gracias Pata gracias a ustedes Lulú, tienes una pregunta es que no todavía no sé mucho no sé si la apuntaste en otro lado ah, perdón es una ok ¿cuál es mi página web? bueno, estoy remodelando la página web como tal este es danielanovoa.com pero esa todavía no tengo actualizada mi página de Facebook es Daniela Novoa y tengo una página de Facebook que es para el curso de milagros donde voy anunciando también los temas que vemos y voy subiendo cosas del curso de milagros que es curso de milagros con Daniela Novoa y mi Twitter es arroba novoa daniela que casi no lo uso la verdad pero este la página de danielanovoa.com espero que ya está pueden escribir y pueden verla pero bueno todavía no está voy a hacer muchos cambios porque ya hay muchos cursos que no doy porque tengo que actualizar la información y porque voy a empezar a subir algunas cosas mi página de Facebook ahí está la del curso de milagros con Daniela Novoa muchas gracias gracias, gracias María y sí, tengo canal en YouTube también que se llama Daniela Novoa en un ratito más que me hagan favor de pasarme esta plática la subo ya están ahí la del poder de tu decisión y también la de amor-miedo donde te encuentras y tengo algunas meditaciones que había grabado entonces por ahí por supuesto que podemos contactarnos y acuérdense que el Espíritu Santo nos habla de muchas maneras entonces si algún día estás buscando una respuesta abre tu curso de milagros si lo tienes te puedes meter a descanso en Dios siempre hay alguien dando una charla tienen muchos horarios gente de muchos países lo cual me parece maravilloso qué padre encontrarnos de verdad esto es un encuentro santo como diría el curso de milagros muchas gracias a todos me siento muy bendecida por poder compartir esto con ustedes y bueno pues nos vemos el jueves dentro de 15 días a las 9 y media si tienen algún tema que les gustaría abordar adelante pero me gustaría el próximo jueves una treinta de bendición ok el tema del próximo jueves es curación y plenitud ok el cómo aprender a vivir plenamente entonces vamos a vamos a ir trabajando en esta abundancia en esta dicha y en esta plenitud muchas muchas gracias a todos les mando un abrazo enorme que tengan muy bonito día y quédense con este sentimiento lindo de haber elegido el amor y bueno con toda la chamba que tenemos que ir integrando en la mente ¿no? y sobre todo en el corazón bendiciones adiós 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 Gracias.